Ella le encanta jugar a la adulta, es una niña con cuerpo de mujer En la escuela por la mañana se fuga, corta clase porque me quiere ver Le encanta, se hace la santa, pero se escapa conmigo hasta el amanecer Yo no lo puedo creer, pero prefiere mi cuarto y no el motel Le encanta, frente a su maíz se hace la santa y las amigas me espantan No la compare, que es única entre tantas, no hay quien nos separe Así que suegra queda mansa Camina con su piquete, la joven ya se cree grande Va meneando el culo pa' que los nenes le manden su piropo por ropo Cada vez que le doy popo siempre dice que estoy loco, pero yo picho palito Es que el momento preciso, sobre su piel me deslizo Dime, sigue leva cuando me venga te aviso Vamos a devorarnos los dos